Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando del Monday Night Raw justo antes del Money in the Bank 2024 donde tuvimos las últimas luchas clasificatorias para el Money in the Bank tuvimos más del YS6 y tuvimos más de Dominic y Liz Morgan, así que vamos a hablar de esto, pero antes vamos con la intro suscríbase en este canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com ahora bien, el show comenzó con una entrada brutal desde el público de Jey Uso donde en verdad me encantó el tiro de cámara donde él está básicamente en el área de los comestibles, los pasillos y él camina, baja por todo el público, entra, excelente verdad, me está gustando el nivel de producción que está mostrando WWE actualmente, es genial ahora, Jey Uso sale a su promo a decir que él es el próximo Money in the Bank, que lo están viendo y yo creo que puede serlo, pero tengo otra teoría distinta que puede cambiar esa situación de que Jey Uso va a ser el Money in the Bank, aunque yo en todas estas yo pensaba que iba a ser él pero estoy cambiando un poco de opinión, pero eso lo voy a dejar para las predicciones ahora, vemos que Chad Gable lo interrumpe para hablar con Jey Uso y que nada básicamente esta interrupción, ellos terminan atacándose y Jey Uso se escapa por el hecho de que los Wyatt Seeds entran a acechar a Chad Gable o sea, Chad Gable decide irse del ring y por cada puerta que trata de salir se encuentra un miembro de los Wyatt Seeds que termina Nicky Cross apareciendo nuevamente en el ring y nuevamente se acerca a la mesa de transmisión y le entrega otra caja a Michael Cole que contiene otro tape, otro VHS que dice Play Me que pues ya sabemos que esto nos va a dar más información de lo que está pasando entre esta situación del Wyatt Seeds, pero está cool esto que están haciendo ahora luego vemos en Backstage una conversación bien importante entre Dominic Mysterio y Damien Priest donde Damien Priest le dice a Dominic que habló con Rhea Ripley le dice que ella está enojada respecto a la situación y básicamente le dice que tú dices toda la semana que lo vas a arreglar y no haces nada y Dominic le dice, mano esto no es mi culpa, esto es culpa de Liz Morgan y le da la espalda a Damien Priest para entrar al locker room donde ellos tienen y mientras le da la espalda dice el comentario de que, mano te pareces a mi papá y Damien Priest como que, ¿qué tú dijiste? y entran al locker room y justamente en el locker room está el resto de la stable están jugando WWE 2K y Liz Morgan se encuentra allí donde ella ve que entra Damien Priest ella sabe que Damien Priest no le gusta lo que está pasando y ella decide irse porque tiene una lucha a lo que Finn Balor saca parte a Damien Priest y decide hablar con Damien pero Damien antes de dejar a Finn Balor hablar le dice Liz no puede seguir aquí, o sea, esto tiene que parar Finn Balor le dice ok, pero ella nos ayuda a conseguir los campeonatos en pareja y que el verdadero issue aquí eres tú diciendo que nosotros te necesitamos más a ti de lo que tú nos necesitas a nosotros la cosa se pone más tensa porque esta conversación detona de que Damien Priest y Finn Balor van a terminar dándose en la madre y que Finn Balor va a ser el que va a terminar traicionando y el resto de la stable y es lo que quiere Liz Morgan, desde adentro romper el stable y lo está logrando y ellos ni cuentas han dado porque eso es parte de Revenge Tour so, quién sabe si el sábado de morning de van eso pase que es parte de lo que estoy procesando en mi mente que lo voy a dejar para predicciones y se efectúa posiblemente una traición tal vez es interesante tener eso en cuenta ahora, tuvimos la lucha entre Selena y Liz Morgan lucha que me sorprendió, estuvo muy buena donde vimos detallitos obviamente iba a salir Dominic Misterio en esta lucha ya sabemos que Dominic en cada lucha está entre comillas intentando a resolver el pego que tiene con Liz Morgan y Liz Morgan cuando lo ve entrar se pone feliz y antes de que pase cualquier cosa Rey Misterio también sale como pues para darle su por a Selena Vega y pues nada, la lucha estuvo bien porque Liz Morgan estuvo básicamente burlándose de pues ya saben de la situación de Rey Misterio de la situación con Rhea Ripley, etcétera y haciendo la movida de los tres amigos moviendo los hombros también haciendo la llave de submisión de Rhea Ripley, etcétera y el troleo de Liz Morgan estaba a tope, realmente y Dominic Misterio intentando ayudar a Selena Vega de la misma manera que intentó ayudar a Becky Lynch en Arabia Saudita con una silla provocó una discrepancia donde terminó Liz Morgan aprovechándola y ganando la lucha y Liz Morgan entiende que él le ayudó y ese es el problema que está pasando ahora aquí pasamos a la entrada de Seth Rollins ya saben, lo reciben bien el público siempre recibe a Seth Rollins de una buena forma y Sara da una promo relacionada a la lucha que tiene él con Damien Priest el sábado en Money in the Bank obviamente a lo que Finn Balor es el que entra a interrumpir a Seth Rollins, esto me sorprendió donde dice que las cosas están cambiando aquí ya ve que las cosas cambian en Raw están cambiando en Judgement, están cambiando con Damien Priest y Seth Rollins le dice tú estás molesto porque Damien Priest consiguió lo único que tú no has podido o sea, ser campeón mundial peso pesado a lo que antes de que Finn Balor diga algo Damien Priest entra al ring y Seth Rollins paranoico como que entiende que lo van a atacar Damien Priest le dice tranquilo, no te vamos a atacar como que esa no es mi intención son las intenciones reales de Damien Priest no atacar a Seth Rollins el detalle es que él le dice tranquilo yo vengo a resolver mi problema mi problema es contigo y ya son tú y yo solamente como que haciendo referencia de que Finn Balor qué carajo hace aquí no tienes nada que ver con esto a lo que pues termina teniendo ese rosa entre ellos nuevamente y él quiere solucionar esto de que se entiendan los roles y la situación entre Seth es entre Seth y Damien Priest y ya y no Finn Balor a lo que Finn procede a termina atacando a Seth Rollins de espalda y Damien Priest aguanta a Finn como que no lo ataques porque yo no vine a esto por qué lo tienes que atacar si yo no lo hice diciéndole que te dije que esto era mi problema no tu problema ahora de aquí pasamos a que nada Seth Rollins termina atacándolos a los dos y le hace el stomp a Finn Balor a lo que Damien Priest pues coge desprevenido a Seth Rollins y le hace el soft of heaven a Seth Rollins ahora esto pues como les dije ahorita va a terminar pasando de que Finn Balor va a terminar convenciéndose en traicionar a Damien Priest y yéndose por el lado de Liz Morgan porque Damien Priest está del lado de Rhea no de Liz Morgan así que vamos a ver qué pasa ahí luego tuvimos una lucha clasificatoria por el último spot del Money in the Bank femenino donde pues nada Zoe Stark ganó la lucha y nada más que agrega la ISO ya tenemos las seis luchadoras para ese Money in the Bank que el último integrante fue Zoe Stark de ahí pasamos a que le dieron play al tape que Nikki Cross le dio a Michael Code de VHS donde se muestra un Bo Dallas angustiado está sentado nuevamente con un con Jody su arte lego y Bo Dallas pregunta cuánto tiempo más seguirán haciendo esto y el con Jody le contesta solo lo mira bueno no le contesta lo mira fijamente básicamente y Bo Dallas vuelve y le pregunta al Onco Jody qué estás haciendo aquí a lo que el Onco Jody pregunta crees honestamente que me has traído a la vida y Bo Dallas contempla la pregunta y dice que estaba destinado a hacer esto a lo que el Onco Jody pregunta si Bo Dallas cree que es especial Bo Dallas dice que lo especial implica que hay otros que son menos y merecen ser olvidados y que son los que todo el mundo quería olvidar y abandonar y quisieron que se dieran cuenta y Onco Jody dice bueno ahí tú estás y Bo Dallas dice que son arcilla en manos de alfarero y se han convertido en una familia a lo que Onco Jody básicamente se sonríe siniestramente de esto y Bo Dallas dice incluso ahora hay falsos profetas que reprenden a su propia familia para su propio beneficio es asqueroso deben de pagar por sus pecados y el Onco Jody le pregunta a Bo Dallas si cree que esta es su responsabilidad a lo que Bo Dallas dice soy la voz del ajuste de cuentas Onco Jody dice yo soy el ajuste de cuentas juntos dicen no hay nadie entre los dos que eso es interesante que entre los dos están teniendo están cayendo en cuenta y están cayendo en el mismo camino básicamente ahora les dieron una familia los hicieron hermosos los liberaron de la cueva y el Onco Jody desaparece y Bo Dallas está sentado solo pero dice los libré aparece el Onco Jody nuevamente y Bo Dallas desaparece y el Onco Jody dice ahí estás y se corta el video interesante lo que están haciendo con esta situación de Onco Jody estos tapes ahora creo que la pregunta mía y creo que es la de todo el mundo es como como van a traducir esto en ring esa es mi intriga mayor como vamos a llevar esto en una lucha porque todo esto luce espectacular y a la vez espeluznante y me parece que el nivel de producción está siendo bueno y el misterio está ahí y nos está haciendo pensar bastante y se ve muy real y tengo mucha intriga pero como va a ser esto en una lucha en el ring como que me parece intrigante y tengo mucha curiosidad de ver que pasa al respecto con esto ahora de aquí pasamos a la lucha de ring misterio contra dominic misterio donde vemos el momento de la noche que es que un dominic cae encima de Liz Morgan porque rey misterio lo patea el cae encima de Liz Morgan y Liz Morgan lo atrapa como que no lo deja bajarse él intenta pero no puede y rey misterio es el que termina sacándolo de encima de Liz Morgan y pues nada tienen una lucha muy interesante donde los dos pues tienen su estilo mexicano ya saben y a lo cual selena vega también interviene y nada pues gracias a selena vega también con esa ayuda pues termina ganando rey misterio esta lucha ahora pasamos a un segmento entre Sammy Zane y Brown Breaker bueno Sammy Zane se le da una promo en ring y obviamente Brown Breaker lo interrumpe a lo que nada cruzan sus palabras pues ya saben que tienen la lucha por el campeonato de continental el próximo sábado en Morning The Bank y Brown Breaker termina atacando a Sammy Zane cosas que todo el mundo esperaba que pasara y lo ataca le hace un spear y cuando se va que está ya casi en la entrada decide regresar para rematar a Sammy Zane pero el detalle es que Sammy Zane logra contrarrestar ese ataque y atacar a Brown Breaker defenderse más bien y cuando le va a hacer la gelula aquí Brown Breaker lo sorprende con un spear y Brown Breaker levanta el campeonato de continental y termina arriba antes de la lucha grande y mi miedo aquí porque todo parece ser que Brown Breaker es el que va a ser el próximo campeón y lo debería ser realmente el detalle es que al ver como termino este segmento justo antes del show de Money in the Bank y que Money in the Bank va a ser en Canadá siento que Sammy Zane va a terminar ganando y eso va a ser un problema para mí y para la gente creo que no va a ser positivo en ese sentido así que nada vamos a ver las predicciones que pasa como les diré que pienso de esto pero viendo lo que pasó aquí pues que te puedo decir ahora vamos para el main event triple amenaza por el último spot del Money in the Bank donde se enfrentaron Sheamus Ilja Dragunov y Drew McIntyre donde Sheamus volvió a perder su físico porque está más fafito nuevamente y lucha donde Drew McIntyre gana y ganó de buena forma le hizo el pin a Sheamus me sorprendió que Ilja Dragunov no fue quien cogió el pin yo esperaba que Ilja era el que iba a coger el pin pero me parece correcto que no lo cogiera porque viendo como estaba manejando Ilja Dragunov el main roster pues yo iba a decir ya lo metieron para coger el pin en esta lucha que mierda y Ilja Dragunov no merece estar cogiendo pin y perdiendo luchas así pero gracias a Dios no ocurrió y es una buena noticia ahora Drew McIntyre luego de ganar dice que él va a salir de Toronto como campeón mundial porque él va a ganar el Money in the Bank y lo va a canjear esa misma noche técnicamente está decidido a que la lucha de Money in the Bank va a ser la primera noche yo creo que van a abrir con esa lucha y vamos a ver qué pasa mis predicciones diré lo que pienso al respecto eso lo aguantaré hasta ahí y me parece interesante hay teorías hay teorías de las que quiero hablar pero como les dije las hablaré las hablaré de predicciones así que nada comentenme qué piensan al respecto de lo que estuvo pasando en este rol que fue un rol regular no fue un rol tan hype creo que el de la semana pasada fue excelente y el de la anterior fue mucho mejor pero esta pues bajaron un poquito obviamente un poco complicado mantener la flecha hacia arriba todo el tiempo pero ustedes comentenme al respecto qué piensan de esto y también comentenme sobre sus propias predicciones también me las pueden decir o esperar cuando lance el episodio de las predicciones y comentarme allá pero lo pueden hacer cuando quieran para eso están los comentarios así que nada comentenme y sobre todo denle like al episodio denle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo episodio de igual forma suscríbanse síganme en nuestras redes sociales y pasen por nuestro website o asíquizpr.com así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye